Cuba Información Hace unos días se anunciaba que el Congreso de Estados Unidos había cortado el financiamiento del llamado programa Cuba de la USAID, la Agencia Gubernamental para el Desarrollo Internacional. Ley de la noticia, alguien ingenuo podría pensar que, por fin, Washington había decidido dejar de financiar a la llamada disidencia cubana, dados los nulos resultados en el deseado cambio de régimen en la isla, pero nada más lejos de la realidad. Lo que ha ocurrido es que, tras escándalos de corrupción y desvío de fondos, el Congreso ha decidido cambiar el cauce del financiamiento a sus peones en Cuba. La USAID seguirá recibiendo fondos, pero menos, y la mayor parte irán a través de la Fundación Nacional para la Democracia, la famosa ANET, y otras entidades ligadas al Departamento de Estado. Estas agencias seguirán contratando a empresas y subvencionando a fundaciones de Miami y de otros lugares, que servirán de intermediarios en el dinero hacia los programas de injerencia política en Cuba. La política de la administración Obama, en este sentido, es muy similar a la de su antecesor George Bush. En la etapa de este, la USAID beneficiaba organizaciones afines al Partido Republicano, como el Directorio Democrático Cubano de Miami. Ahora, los demócratas prefieren pagar a la llamada Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Esta financia, por ejemplo, las giras internacionales de las principales figuras de la disidencia cubana, como es el caso de la bloguera Joaní Sánchez o de Antonio Rodiles. Es decir, todo sigue igual. La lluvia de dólares para fabricar en Cuba una oposición absolutamente artificial sin el menor calado social, sigue igualita que siempre. Pero a los grandes medios internacionales, todo esto les importa bien poco y siguen otorgando la categoría de oposición o disidencia a quienes no son más que meros mercenarios de la Casa Blanca.